Hola, ¿cómo están? Yo soy El Pollo y les voy a platicar ahora como que todos los videos anteriores habíamos hablado de autores grandes, consagrados, con obras a prueba de balas monumentales. Pero ahora quisiera cambiar un poquito la dinámica para recomendarles un libro y a un autor que es un autor que nació en el 75, entonces es bastante joven, tiene 40, 41 años. Tiene una obra pequeña, pero que me pareció a mí muy interesante por algunas razones que ahorita les voy a contar, es español. Este señor se llama Manel Loureiro y él ¿cómo empezó? Empezó con un blog, un blog sobre zombies y creó un libro que se llama Apocalipsis Zombie. Los españoles son muy buenos contando historias de zombies en realidad. Hay que pensar que los libros de zombies tienen que ser divertidos. Vamos, estamos en un mundo donde seres inertes, muertos, se levantan y comen carne humana. Entonces eso es totalmente absurdo y ridículo desde cualquier punto de vista biológico. Entonces hay que aceptar que las historias van a ser irreales y hay que divertirnos. Entonces es una literatura para divertirse y Apocalipsis Z de él es una muy buena opción. Luego tiene otro libro, tiene otros tres, pero tiene uno que se llama El Último Pasajero. El Último Pasajero es un libro que empieza con un barco, un trasatlántico a la deriva y no tiene ni un solo tripulante. Entonces te plantea un misterio y el misterio se empieza a resolver a lo largo del libro. Es un libro escalofriante, es un libro que tiene ciertos pasajes un poco exagerados, pero es una literatura que si estamos inmersos en este género, en este género del zombie, de los misterios, de las claves, del terror, es también una muy buena opción. Pero el libro que yo les estoy recomendando principalmente es este que se llama Fulgor. ¿Y por qué yo llegué a este libro? Yo leí el primero, el de zombies, que les mencionaba, y lo dejé pasar y después se me atravesó El Último Pasajero. Y entonces leí que él era considerado el Stephen King español. Y bueno, es un apellido muy fuerte. Es una historia que va de una mujer, Cassandra, que tiene un accidente y de repente despierta con un poder. ¿Cuál es su poder? Puede ver el aura de las personas, pero esta aura es buena o mala, dependiendo de los colores. Y a partir de aquí ya les quemaría un poco la historia y el libro, porque empieza a plantear un escenario apocalíptico. ¿A qué me refiero un escenario apocalíptico? Un escenario de buenos y malos. Un escenario donde nos damos cuenta que el mundo y la historia del mundo siempre ha estado dividida entre los hombres y mujeres que pueden ver el aura de las personas y los que no. Hay otro punto muy importante, y esto tampoco les estoy revelando gran cosa, es un libro, ustedes van a leer la sinopsis si les puede gustar o no. Pero es un libro, a mi entender, de un cierto tipo de vampiros. ¿Por qué? Porque uno se da cuenta cómo los está describiendo este hombre. Y no tienen que ser vampiros con colmillos, con capas, que no soporten el ajo y todo esto que ya conocemos. No, no, no. El aura de este otro tipo de vampiros, que son un poco los vampiros, si vieron la serie The Strain, que está basada en estos libros que escribió Guillermo del Toro, que se llama Oscura Nocturna. Es un tipo de vampiro de ese estilo. Entonces, por eso es interesante, porque son los vampiros del nuevo milenio. Terminé de leer el libro y, claro, llegué a una conclusión de que también está inspirado. Tiene muchas cosas de King, como un monólogo interior que siempre pone Stephen King. Está narrando una acción y de repente pone un pensamiento del personaje. Él lo tiene. Pero sobre todo, todos ubicamos The Shining. Está la segunda parte, que se llama Doctor Sleep, que también se los recomiendo. Pero bueno, es el personaje, Danny, muchos años después se volvió alcohólico y él tenía un poder. Tenía el poder de como de ayudar a morir a las personas. Y él siempre tuvo el poder de The Shining, del resplandor. Y de repente es perseguido por un grupo de personas que necesitan ese resplandor de gente como Danny. Y entonces se crea esta dicotomía de mundo. El bien y el mal. Y la humanidad está en medio. Y plantea otro escenario que a mí me gusta mucho, que se me hace muy divertido. Y si existiera. Sí, 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 es cierto. Porque hay pasajes en los que habla de que los grandes dictadores de la humanidad tenían este tipo de poder. Entonces te plantea, oye, ¿y qué tal si los políticos de hoy, pero qué tal si tienen un poder cercano a ese? Y es interesante porque cumple una de las funciones que a mí me parecen más encomiables de la literatura. Que es dejar volar tu imaginación. Y te plantea, ¿y si yo lo tuviera? O sea, ¿y si sí, y si sí, espantan? Porque evidentemente este poder hace que pueda influir en otras personas. Entonces es un libro interesante que plantea varios, varios escenarios. Y además, por como termina, seguramente no concluirá ahí. Entonces me parece, es mi particular visión, que puede ser una muy buena trilogía o duología, lo que sea, de terror. Porque seguro el libro no se va a quedar ahí. Entonces tenemos, por un lado, a un escritor joven que tiene poco publicado, pero que lo que ha publicado es bastante interesante. Y por otro lado, a esta historia, a este mundo que creó, donde está la eterna e infaltable lucha entre el bien y el mal. Y entonces eso construye un universo. Y eso, para mí, entiendo que es de las cosas más valiosas de un escritor. La capacidad de construir un universo. Entonces, insisto, tómenlo con las mismas reservas. No es que sea el español, este, por antonomasia, ni que sea el nuevo Stephen King. Pero sí es una opción muy nueva. Y es una opción que yo creo que no los va a dejar, no los va a decepcionar. Y nada, este, yo soy El Pollo. En Twitter estoy como arroba laplumadelpollo. También pueden meterse a mi página donde escribo algunas cositas, en laplumadelpollo.com. Y cuéntenme si lo leyeron, si se acercaron a él, si leyeron El Resplandor, si leyeron Doctor Sleep, si les gusta este tipo de literatura. Y qué otros autores novedosos podemos platicar aquí. Insisto, esta es una opción bastante recomendable. Así que ahí se las dejo. Y me cuento cómo les fue. Y nos vemos en la próxima. Hola, ¿cómo están? Yo soy El Pollo. Y hoy les voy a platicar de un autor que espero que sean indulgentes conmigo. El Pollo